Una morena que hasta de nacieres tú con ese cuerpo que me gusta Pa' mí una cosa loca, mami, tú eres linda, no hace falta que te lucas Como camina en la venta que me fascina de seguro y me deslumbra Debe ser si con esa carita cualquiera disfruta Como camina en la venta que me fascina de seguro y me deslumbra Debe ser si con esa carita cualquiera disfruta Ey, se va conmigo, es evidente que ella quiera, me voy a llorar de mí, no se despila De esta play, el party ok, original pa' ver a los fake No te escuché, what do you say? Quieres estar conmigo hasta las 6 Girl you bad, body too much Body oh sempre, carry you fly Girl you bad, body too much Body oh sempre, carry you fly Yeah, this is DJ Compotas Pais Lil Silvio El que nunca falla, pay Yeah DJ Bebe Pasa Pasa Music Yeah 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 Gracias por ver el video.